Anoche hablando con Roque, un amigo nuestro, dijimos y queríamos empezar a organizar una comidita para la gente que más necesite y nos pusimos de acuerdo entre los dos y sí, el que quiera ayudar, nos ayuda, nos traen las cosas que necesitamos. ¿Esta materia prima para el primer almuerzo surgió solamente de ustedes o otra gente ya colaboró? No, colaboraron algunas personas y también de nosotros surgió la idea de nosotros y ya arrancamos nosotros y ahí fueron ya, en pocas horas ya ayudaron algunos. Bueno, a ver, ¿el menú de hoy cuál es? Arroz con pollo, por ser la primera vez arroz con pollo. Bueno, ¿qué están necesitando ustedes para la semana? Y lo que se pueda conseguir, hacemos lenteja, poroto, carne, fideos, verduras, lo que sea. Bueno, entonces, ¿cómo la gente le puede encontrar a ustedes? ¿Se le tiene que traer hasta acá, algún número de teléfono que quieran dejar? Le doy el número para llamar si quiere o el que pueda acercarse a Masa y Calle 71, Avenida Masa y Calle 71, está el que quiere donar. ¿Barrio? El mensu.